muy buenas amantes de la buena cerveza bienvenidos a este vuestro canal a toda birra hoy os vamos a presentar estas dos cervezas artesanales de eeuu concretamente de colorado de la compañía blue moon brewin company estas cervezas ahora se están produciendo bajo licencia y comercializando aquí en españa a través de la sagra la sagra es una cervecera artesanal de nuancia de la sagra toledo vale entonces estas las podéis estar encontrando ahora en supermercados a un buen precio entonces os presento a la primera que sería la belgian white esta cerveza tiene 5 con 4 grados y vamos a tener 9 eeuu de amargor los eeuu serán las unidades internacionales de amargor tenemos un 9 así que va a ser muy poquito amarga es una cerveza de estilo belga trigo blanco y va a contener malta de cebada trigo avena pero también tiene un toque de naranja y cilantro por lo que esta cerveza la vamos a servir con una rodaja de naranja y esto que va a hacer nos va a realzar los aromas y sabores acítricos es una cerveza fresquita fácil de beber y que está muy buena aquí os presento a la otra blue moon mango wheat vale está la diferencia pues va a ser que va a tener malta de cebada malta de trigo no va a tener avena pero sí que va a tener un toque de mango y de miel esta la vamos a servir con una rodaja de limón es una cerveza igualmente de trigo blanco frutal 5 con 4 grados de alcohol y 19 eeuu un poquito más amarga pero igualmente rica y refrescante para esta época así que a por ellas y a toda birra